Pues en este video, como pueden ver, vamos a descargar una aplicación que quizá muchos sepan, se llama Talking Obama Esta aplicación es como Talking Tom, de que supuestamente casi es más terrorífica porque al momento de tu descargar esta aplicación Este, supuestamente la aplicación tiene acceso a... Tu vida privada Sí, a donde vive Así que, cuando descargar esa aplicación, significado le llama Master Master Regina Me encuentro, pues ya he visto ahora, a ver Master Regina Y a ver si, a ver, dónde está, dónde está, dónde está Unos momentos después Aquí está Aira Ah, sí, es verdad Nada más que hay un millón de descargas ¿Es en serio? Sí No lo descargues ¿Por qué no lo descargas en el celular? Porque si puede tener... Bueno, entonces, ¿qué onda de uno? ¿Lo descargo o no? No, Saúl, le digo que no lo descargue Entonces, aquí nos vamos a descargar Si le pasa algo al celular, tú se lo vas a comprarle otro Y mejor Y más pro No, pero si vienen a buscarnos, no va a poder comprarte nada ¿Pero quién no con este? No, niña, a ver Porque acuérdate que no entiendes Fíjense, está todo esto Miren Me imagino que es esta que sí No manches ¿Qué onda? Te voy a pedir toda Inque su madre No, Saúl, borraría ¿Por qué? Uy, mira las orejotas que tiene, parecen galletas marías ¡Guau, se mamó! Oh, no manches Se reinició ¿Qué pido? ¿Se reinició? ¿Qué? Espérate, se reinició solo ¿Qué onda? A ver ¿Se apagó? Ay, no, Regina Ya mamaste, Regina Con esto ¿La apagaste? Se reinició, Saúl Se apagó Se reinició ¿Se reinició? ¿Cómo se va a reiniciar? Saúl, ¿qué hiciste? No, valió ver No, 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 no Mi Saúl Nomás se los descompone, Saúl Ya, ya, quita esa aplicación, por favor ¿Por qué? Quita esa aplicación, Saúl Se reinició Yo les dije que no la descargaran Quita esa aplicación, Saúl Porque sí Y no me pide ningún permiso Saúl Ya no quiere entrar Ya no quiere entrar, Regina ¿Entra? Dejen de picarle ya al botón, Saúl Ahí déjalo, no sé Perdón, un momento, ¿no? ¿Qué chamba? Te estoy diciendo que no lo descargaras Pero eres bien terco Eres bien terco Te dije que no lo descargaras Ay, no es cierto, ahora se quedó la pantalla negra, Saúl ¿Pero qué iba a prender? Yo tenía muchas pilas En vez de que se le había acabado la pila Lo puse a cargar Pero es que le dije, mami Que no lo... ¿Pero qué iba a prender, Regina? Pues ahora le vas a tener que comprar uno, Saúl Porque yo te dije que no lo prendieras Que no lo descargaras Y tú sigues de terco Y de terco y de terco Pero... Mira Te dije, fíjate lo que nos pasó Con Taquina, Ángela Tuvimos que resetearlo de fábrica Y todos tus pedos Ni tú tampoco, Regina, ¿eh? Yo sé que Saúl lo agarró Y él te lo puso Así es que él te lo tiene que arreglar Si no te lo arregla Que te compre uno Porque le dijimos que no Le pusiera como le vayas a hacer Los pinches pedos Si lo reseteas de fábrica Se tiene todo Ni modo, Regina Tienen que resetearlo Así como le pasó al mío Tener que resetearlo Y volver a cargar todos los contactos Y todo el rollo Porque esa aplicación Oye, ¿qué vas a ver, Regina? Mételo en arroz Aquí, pues, ya se buggeó esta madre Ya vamos como 20 minutos arreglando Eso que sea aquí No se puede arreglar Arreglando o no estamos haciendo nada Bueno, güey, no mames A chile, güey, a chile No ponga nada, güey Ya no quiere prender Y no va a prender Hay que llevárselo a alguien que sepa Pero, pero, ¿qué pedo? Pues ya llevo mucho Ya llevo mucho sin prender Tiene que prender Y ahorita mínimo decía Redmi Y ahora ya no dice nada Está en negro todo Mira Y no va a prenderse Pues no va a prender esta cosa Pues digo, mejor Vamos a esperarnos a mañana Y se la llevamos a alguien que se sepa Se prendió, Rígene Se prendió Se prendió A ver Desconocido ¿Por qué contestaste? Háblale a mi mamá Sí Hola ¿Se escucha como que está aquí? ¿Se escucha así? Micrófono silenciado Va aquí Lo silenciado Lo silenciado Hola ¿Qué rollo? ¿Qué era? No sé Estaban sentiendo el micrófono Decía Decía desconocido Y lo decía Micrófono silenciado Y se volvió a poner Y nadie contestaba ¿Sí? ¿Según nos pueden rastrear Va aquí? ¿Qué pasó? Pues ya 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 prendió el teléfono Pero Pero no Marcó un número desconocido Como un número desconocido Así decía Número desconocido Desconocido Alguien está parcando Y no se desestará la aplicación ¿Bueno? 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 Se escucha eco ¿Cómo que irá? ¿Bueno? Es tu voz Es mi voz Sí, es tu voz Aquí sigue, Saúl Aquí sigue la aplicación Ya lo piqué a eliminar Sí, pues ya Así no se puede Estarar esa aplicación Saúl, no ¿Qué? Debo, mira A ver A la madre Debo Esta foto Tú la tienes de miniatura, Regina Sí, esa foto Fue una que utilizamos De miniatura Ya se metió a mis fotos Fue una foto que utilizamos De miniatura Y te la mandaron Se me sentió la foto ya Esa foto la utilizamos Para una miniatura Sí, chequen Que íbamos a subir un video Miren esto ¿Verdad que sí, Regina? Yo pensé que Va a pasar lo mismo Que tal final Está mandando cosas De tu galería, Regina Pues está mandando cosas De mi galería Está sacando la información De tu celular ¿Pero cómo se agarra ¿Pero cómo se agarra Tu contraseña? Mira ¿Qué huella? Mira, esas fotos Regina las utiliza Yo las tengo en mi celular Regina las tiene en su galería Porque son las que ella utiliza Para la miniatura O sea, esa foto Sí la utilizamos En una miniatura Sí, sí se la En una miniatura Estoy ya sabiendo que sí O sea, están pasando A lo mejor está pasando La información A otro teléfono O algo, Regina Porque cómo va a estar Cómo te va a estar Mandando fotos De tu galería O sea, no te pueden mandar Fotos de tu galería Ni tampoco se la pueden robar Del canal Porque salieran las letras Y esas son fotos Que tú grabaste Todas las fotos De la galería de Regina Ya mandaron otra foto Todas las fotos De la galería En mis tarjetas Ah, te voy a decir Que estás en un carro Acá enfrente Se está haciendo un carro Se está haciendo un carro Se está haciendo un carro No, no, no Y hablas de paranoico No, pero es más diferente Un camión Se me hace que sí Uy, que hay una camioneta blanca Están diciendo los niños Que hay una camioneta blanca No, no sé Están diciendo los niños Que anda pasando una camioneta Está blanca La verdad no sé qué vayas a hacer Con el celular de Regina Por el día Por el día O sea, la camioneta O paso Están marcando Están marcando de nuevo Es que no se escucha nada Es que no se escucha nada ¿Por qué muertes? Se tecó todo subido Con altavoz y todo Y no se escucha nada Y no se escucha nada Y pueden abrir la cámara En ese momento Y te están viendo ¿No? ¿No necesito negra? No Nada más pongo acá abajo Para que no se vea Y el micrófono también Tendrán acceso al micrófono Los pueden estar escuchando No me acuerdo de haber Ya lo actualizaron Seguro cuando te pidió Aceptar y continuar Ahí aceptaste todo Porque ya cambiaron todo A lo mejor A lo mejor Ya está colizado Te dio miedo Que ande de acá Sí, pues Te dio miedo Pero bien que lo pusiste O sea, bien que lo descargaste Pues sí, ya, querés Pues ya, desquítalo Bórralo No sé Apágalo Apágalo ¿Cómo te apago? Apágalo ¿Cómo te apago? Como se apaga un celular Apágalo Porque si te están escuchando O algo Están transfiriendo Los datos que tienen Y si, como quiere Sirve O sea, como quiera Sigue entendiendo Puso la cámara Y el micrófono Aunque esté apagado Sí, pero mínimo Ya no Están marcando Ni nada O sea, mínimo Ya no van a estar marcando Ni te van a estar escuchando Ni te van a ¿Cómo van a tener acceso A la cámara? Si está apagado A ver que vivimos aquí Porque tienen ubicación Lo que sí me dijo Es que estaban los niños diciendo Ya ha pasado varias veces Esa camioneta blanca O sea, es una camioneta blanca ¿Qué? No cubrí la zona No tampoco la mía ¿Cómo que no cubrí la zona auricular? Tampoco la mía No, no deja entrar con la huella A ver, voy a ponerle otra señal Tampoco Tampoco, hija No, no, Saúl No me dijo nada No mames, Regina Que te Te bloquearon todo ¿De la mía? Regina, ¿por qué no entra la mía? ¿Me la quitaste o qué? No, yo no la quité Tampoco me entré Reina, te bloquearon todo, Regina A ver, presa Ay, ya no se puede ni apagar No manches Demas, no A ver Ahí está Ahí está ¿Qué pasa? Pero la huella no Eh, ¿qué pido? A ver, pon otra vez la contraseña, mami Ahí está, ahí está ¿Te dejo? Pero ¿por qué la de los dos no? Regina, tú quitas la de mi dedo Yo no he quitado weas Tampoco me deje entrar con la mía Sí Ay, no, 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 es cierto Te encontramos No debes aceptar Mandaron la ubicación de la casa En serio Mandaron la ubicación de la casa A ver, sí es la hora por Google Maps ¿Sí es la de la casa? Sí es la de la casa Creo que están aquí afuera ¿Cómo se sabe la ubicación? De seguro son las que están aquí afuera, que sí La camioneta blanca ¿Qué decían? ¿No debiste? ¿No debiste? ¿Qué decían? No debiste aceptar También, ¿cómo consiguieron mi número? Todo, Regina, tienen todo el teléfono Es como si tuvieran mi celular Sí, hazte cuenta Están cargando esas pinches aplicaciones Ya no debemos de andar descargando esas aplicaciones, Regina Es en serio, Regina, o sea Ni para videos, ni para nada Porque siempre se ponen en el TikTok En todas partes que sí es malo descargar esas aplicaciones Y como quiera vamos y las descargamos Ay, pues O sea, yo descargué esa madre Yo voy a hacer O sea, lo descargo yo ¿Qué vamos a hacer? Lo descargo yo y déjenme todo a mí, ¿verdad? Lo descarga esto y todo la culpa Yo cuando yo descargué a Takin, Ángela Yo lo arreglé Yo lo solucioné Yo ¿Y qué bien lo solucionaste, verdad? Pues yo lo solucioné Mi problema Mi celular quedó como nuevo Y ya por eso no lo voy a descargar Esas ¿Y tú qué hiciste a ver? Yo por eso, yo no he subido ese video Yo iba a subir el video de este De jugando con Takin, Ángela Y yo vi eso Yo Me pasó lo de Takin, Ángela Y yo dije Ya no voy a descargar esas madres Y no Lo llevas con el señor que me arregló mi celular Demón, demón Regina, pues dejate Pero aquí solo tengo la cuenta de Mercado Libre Tu cuenta de Mercado Pago En Mercado Pago no tienes Bueno, Regina Regina, reinicia el teléfono Y lo apagas y ya Saúl Se acabó de prender el celular cuando lo apagamos Se prendió solo ¿Cómo? Mira ¿Qué? Ya se prendió No hizo nada No hizo nada con reiniciarlo Aquí sigue la aplicación No, ya, Regina Apágalo para que ya no puedan acceder Ya lo apagamos Se volvió a prender Saúl reinició Se volvió a prender Apágalo ya Apágalo Completamente apágalo Mamá, apágalo y ya Y ya mañana vemos con el señor Porque ahorita no está abierto Y mañana que te lo lleve este mensua Que te lo arregle Hace como 20 minutos se fueron Y se acabó de escuchar como Como que llegó acá afuera Se escucha Hay una puta camioneta parada I do not Hace una puta camioneta parada